Con la presencia del Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, AURT, Andrés Castro Forero, se adelantó la reunión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDEP. En el Departamento de Arauca se han presentado dos denuncias individuales de restitución de tierras. En Arauca hemos logrado, a partir del año anterior, 2019, avanzar en la microfocalización. Tenemos el aval de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Ejército para ingresar a los territorios de cascos urbanos de Cravo Norte, de Arauca Capital y los cuatro municipios del PDEP, Tame, Saravena, Arauquita y Fortul. Lo mismo, Puerto Rondón, ya está microfocalizado, casco urbano. Entonces, en los ocho años que llegaba la ley, cuando nosotros llegamos, no había ningún avance en restitución. Se habían recibido cerca de mil solicitudes, todas quietas. Andrés Castro Forero, Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, AURT, dijo también que existen dos denuncias de las comunidades indígenas en esta región del país. Lo que tenemos ahora es que ya se han presentado dos demandas individuales, en la ruta individual, y precisamente en la ruta colectiva, las comunidades indígenas de Macaguán, Betoy, Secuani y los Hitnu, venimos avanzando en la presentación de demandas. Ya se han presentado dos, donde estamos buscando la restitución de más de 500 hectáreas y reconocimiento de los derechos territoriales de esos pueblos indígenas. El funcionario manifestó que esta semana se presentan dos demandas nuevas, más en la restitución de tierras de las comunidades indígenas. Esta semana presentamos dos más, dos demandas más de carácter étnico y avanzamos en el trámite administrativo de las solicitudes. Se han adelantado en el último mes de noviembre, 32 diligencias en campo, en el municipio de Tame, para ya resolver esas decisiones y ver si procede restitución, presentarle a los jueces las respectivas demandas. Algo muy importante es que la comunidad en esta región del país ha perdido el miedo para demandar o reclamar sus tierras. Yo diría que justamente la participación en los PDET, la presencia de la fuerza pública, el entendimiento que hay sobre estos procesos, nos lleva a una mejor articulación y superar esos temores. Hasta el momento las fuerzas militares le han brindado todas las garantías de seguridad a los funcionarios de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras en este departamento. ¡Gracias!